¡Marear! ¡Marear no! ¡Tú has dicho! 35 minutos un puto nudo. ¡Mándapelota! Alfredo se dispone a bajar por la cima. ¿A qué dices? Equipado después de un latillo, pero bueno, ha hecho bien. Bueno, aquí estamos a la entrada de la cima Chinchalece. Tiene una altura de 10 metros y tenemos un primer fraccionamiento. Y bueno, vamos a estar 4 o 5 horas dentro de la cueva y la vamos a pasarlo bastante bien. Aquí Juanlu en el primer fraccionamiento de Chinchalece. Y ahí viene Juanlu. Ahí estamos. Bien, ¿no? Muy contacto. Bueno, vamos para el ramal de la derecha que termina de 100 metros. Ahí va Manu por el ramal derecho de Chinchalece, que se ha colmatado unos 100 metros así. Bueno, está bonito el ramal de este derecho. Tiene algunas formaciones guapas. Y un poco estreso. Vamos, ya estoy aquí. Pedazo de columnotas que nos hemos encontrado aquí. Estamos por el antiguo río, Menurgo Meandro. Segundo rappel de Chinchalece, unos 4 metrillos. Bueno, tercer rappel de Chinchalece. En la cabecera, un speed y un parador. Y aquí, pues a lo natural. Aquí viene Josu, con la técnica de Spiderman. ¡Viene lateral! ¡Viene lateral! Esto de ser grande es la hostia. No crezcáis mucho, chavales. ¡No crezcáis mucho agua! ¡Vamos allá! ¡Agua! Ya está ya. ¡No me descuelvo! Ya está ya sale que viene todo lo grande que es, lo tiene en filo, ¿eh? ¿Qué estilo? Bueno, hay que cambiar de puerta. También le puedes coger aquí el estorce y todo. ¡Ay, qué puta la tengo! Aquí estamos. Bueno, todos reunidos, pero nadie saca nada para picar ni unas cervezas. Ah, no tiene. Estamos en goteras. No se puede. No miras nada. Alfredo, ¿qué? ¿No has tenido nada para picar, unas cervecitas? Ah, no, no. Cuando salas. No, pues. Matu. Yo tengo ahí un par de sangre. Nada. Josu. ¿Qué? Más no te invitamos tú. Más no te invitamos. Las birras, el alpiste. Y los huevos en casa. Aquí con copa te vuelves loco. Sí, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que te he equivocado. Y... ¿Cómo estás cambiando las vagas de puño? Sí. Eh, me había puesto la arga. Ya no llegaba. Hasta suelta a mí. Bueno, ese era el presentador del equipo. Carlos. Luchando. Ah, no vas para abajo, ¿qué, Carlos? No, es que me lo he oído. Vale, amor. Vale, amor. Esa mano te he dicho que te olvides. ¿Cuándo? ¿Cómo te llamaba? A la roca se olvida, ¿té? Venga. A golpes no, aprieta el gatillo a tope. Un speed. Una cabecera con dos speed. Y aquí va Manu. Vamos a pendular un poco. Pues la otra, no sé, pero esa también, ¿eh? Vamos para abajo. Venga. Venga. Este, más abajo está la reunión, ¿eh? ¿Más abajo? ¿Ya llegas? Empiezan a aparecer pequeños fósiles. Ahí va Manu. Manu. Hasta luego, Lucas. Ya, que pino. Esperando, que me den libre. Bueno, Manu. Hora de ensuciarse un poco. Vamos para adentro. Vamos. Vamos. Aquí tenemos a Oscar saliendo de la gatera. Siempre aquí entra el barro. ¿Qué duro es esto? Esta gaterilla. Menos mal que la gaterita hasta solo tiene cinco metrillos, ¿eh? Pero bastante para pringarte bien. Ahí siempre a cuatro patas. Cuidado con las formaciones. No tiene muchas formaciones esta cueva, aunque sí está... Bueno, tiene pita de fósiles. ¡Fósiles! Aquí puedes ver alguno. ¡Guau la cámara para arriba! Que te hace falta. Tiene más. Que te hace falta. También. ¿Una cámara? Mucho fósiles. No morra de la foto. Aquí tienes una caracola prácticamente intacta. A ver si la cojo... Están plagados estos fósiles, ¿eh? Sí. Plagadito, plagadito. ¡Gracias! 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 Y ya nos vemos. tenemos cuantos fósiles, y retirada. Nos vamos de la sala grande. Sí, a la que viene para aquí, al horizontal ese mismo. Pablo, le vas a responder. Haz pie en el del yumar y suelta el crol. No vengas para arriba. Suelta el crol ahora. Tienes que venir con el yumar, tú. El yumar para aquí. El yumar, trae para aquí el yumar. Bueno, ¿qué? Tanto ha sido que decía Carlos aquí que no es un lío de cuerdas ahí bueno. Espera, ¿no? No, espera un poco. Seis minutillos y esto empieza a hervir. Me voy a papear aquí, que todavía solo ha subido Juan Luis. Y ahora viene Manu. Vamos a ello. La jugada que ha hecho aquí. ¿Le puedo grabar a Manu un poco? Sí, claro, ya. No grabé yo. Bueno, lo vamos a dejar. Ahora cinco minutillos. Vamos a arreglar. ¿Se hace ahí eso, eh? Vamos a arreglar con Manu. Tú quitas esto. Deja la misma tapa. Tapas y lo apagas. Esto no quiero ver yo también. Ah, nada. Bueno, aquí tenemos a Manu. Para actuar el fraccionamiento. Y bueno. Así es todo. Solo hace falta colocar el yumar. Ya pensaba que era el crol también, pero solo yumar. Pero hay que poner primero la baba, ¿verdad? Ajá. Sí, hombre. Ahí va. Venga. Chaperlum, ya está hecho un campeón. En las cimas. El crol es jodido y yo. Se resiste. No te vengas para arriba, Manu. Haz pie en el yumar. Has traído demasiado de yumar. Tienes que no tener miedo al vacío. Y apoyarte en el yumar más abajo. Dale al crol un poco para abajo. A la cuerda. Ahí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí. Perfecto. Ahora vente con el yumar para arriba. Prueba superada. Y ahora cortar y todas las cuerdas pavar. El yosu no sale. El yosu no sale. El yosu no sale. El yosu no sale. Pero ahí está Héctor. Calentito, calentito. Yosu, llegas tarde al menú del día. Se ha cerrado la cocina. A ver Héctor, caliente, caliente. Bueno, estamos aquí en el meandro. Hay Juanlu luchando. Juanlu no lo ve. No lo ve. No lo ve. Se recoloca. Se recoloca. Va para abajo. Atrás, izquierda. Este debe ser algún baile de discoteca que no lo tenemos pillado. Respira. Con los de aire, vacía. ¿Ven? Falta el detalle. No tiene un problema. ¿Y quieres levantar más? ¿Vas bien los intestinos? Sí has venido aquí, como que no pasas. ¿Vas bien? Te llevo hasta el revés. ¿Vas bien hacia la calle? ¿Vas bien hacia allí? ¿Y por qué no pasas un poco más para arriba, Juanlu, y luego destrepas? No, 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 por ahí, por ahí. Ya es necesario pasar los pies primero, como has hecho antes. Antes ha pasado por los ocho, ¿a que sigue? No sé, no he estado yo, yo he ido de... ...el lado derecho. Agacha, 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 agacha. ¿Eh? Pasa el culo primero. Tienes que pasar el culo. Pelea, pelea. Pelea, a ver, así, ¿no? ¿Trabajo? Sí, sí. Baja el gol. Baja el gol. Baja la cabeza. ¡Más, más! Hombre, siempre he querido tener un cascule clean rock, ¿eh? Si lo dejas, me lo llevo para casa. No sufras, tranquilo. Ya está, ¿eh? Juanlu, mira para aquí. Para tanto ha sido, ¿o qué? Jesús y Juanlu. Una vez más, luchando. Jesús, aguántate la cuerda. Esas manos, ¿sabes? Aguántasela. Anda como un titán. Quiere que pongas cuerda de aquí hasta donde San Pedro. ¿Qué? ¿Hay palabras para las animadoras? Muy bien. Estoy muy contento de eso. Jesús, en el hoyo siete, con ocho bajo pa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Le ves? Bien. Va bien, bien. Va prendiendo, ¿no? Va prendiendo. No sé si tú sigas ahí del todo, pero va bien. Antes ha desmontado de esas formas el otro, pero bueno, con su librillo de maestrillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cada uno elige su camino. Venga, Yosu. Ya falta menos. Se escapan todos esos. ¡Ahí! Aquí viene Yosu, saliendo de chinchalet. No sé qué ocurre. Vienes fatigadillo. Vengo solo un poco, ¿eh? ¡Los cojones ya! Yosu, ¿qué? Danos tus impresiones. Muy chula. Esas moras que tienes ahí. Yosu, ya Carlos ahí abajo. No sé qué anda Yosu, haciendo un embudo. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? ¿Cuánto hermanos viene? Eh, Manu, qué anda Yosu. Que, 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 que nos explique. Que ya está Carlos aquí. No, no, que pasa por encima tuyo, eh. Bueno, aquí termina el día de hoy. Ya sube Carlos. Carlos, ¿quién está abajo? No. No se va a quitar a uno. ¡Hostias! ¡Qué beso! Tú quieres que te vea un beso, ¿no? Bueno, Carlos, ¿qué? ¿Qué te parece? Que tenemos que quitar las cuevas de aquí. Esto es un lugar de las cuevas más deportivas. ¿Qué he hecho? De Urbasa. ¿Está bien? ¡Ay! Qué cansadito estoy ya. ¡Ay program!